Se siguen sumando a nuestro living distintos invitados. Claudio, gracias por haber asentado acá, recién te escuchamos, muchas gracias por venir. Y Gloriana, bienvenida. Bienvenida. Gloriana Farías Gómez, muchas gracias por estar aquí. No, Tejada. Tejada Gómez, ya tengo como... hay mucho nombre. Bueno, gracias por estar aquí. No, esa es otra zona, Santiago. Ahí va, medio raro igual, medio raro. Gracias. Tenemos unas imágenes para seguir abordando un poco la figura y el recuerdo de una persona que tuvo muchísimo que ver con este movimiento. Exactamente. Así que vamos a escuchar unas palabras de alguien que creo que también conoces. Adelante. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. El nuevo cancionero trae a la música popular argentina de red y folclórica una renovación absoluta. Hasta ese momento, salvo Atahualpa Yupanqui, que es el primero que empieza a tocar la temática social, hasta ese momento se cantaba o bien con las coplas populares españolas o se hablaba en las ambas, en los gatos, en las chacaderas, o se hablaba del paisaje, del amor. No se había tocado hasta Atahualpa Yupanqui la temática social. Yo era muy joven en esa época, pero estábamos muy marcados por el tradicionalismo y por Atahualpa. De golpe empezamos a ver los muy jóvenes que había otra forma de manifestarse. Y como nosotros también éramos producto de los 60, donde había sucedido el mayo francés, o estaba por suceder, perdón, el mayo francés y un montón de movimientos sociales, empezamos a mirar desde otro lugar el cancionero argentino. Empieza a trascender las fronteras de nuestro país por toda Latinoamérica a partir del movimiento de la nueva canción. Al que después, por supuesto, con el golpe de Estado y el gobierno de facto, es a donde más pegan. Le pegan, a los que más le pegaron es a todos los que formábamos parte del movimiento de la nueva canción, al que yo entré bastante después, ¿no? Ellos se formaron en los principios de los 60 y yo debo haber entrado más o menos por el 66, 67. Fue un movimiento fundamental, al que deberíamos, el movimiento de la nueva canción tiene un manifiesto, al que deberíamos adherir nuevamente todos y levantar esas banderas, porque son banderas que todavía están vigentes. Y más en este momento tan importante para América Latina, porque el movimiento de la nueva canción habla de la unidad latinoamericana. Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Bueno, primero, porque de hecho Mercedes, Oscar, el mismo Tito, que actuó y después se volvió, ya habían hecho espectáculos acá en la ciudad de Buenos Aires, en aquellos años 64. Después papá siguió armando algunos espectáculos más, tuvo una peña en Talcahuano y Corrientes, y una de las personas que actuaba en esa peña, que hablaba justamente de todo ese movimiento del nuevo cancionero, era Marían, que comenzaba a ser solista, una Marían muy jovencita, ahí es donde yo la conocí. Y es hermoso eso. La ruptura de Marían es importantísima, porque Marían venía con los huancahuas, y los huancahuas, si bien fueron un movimiento importante en cuanto al tema de los arreglos vocales, el repertorio era muy tradicionalista, muy rayano con lo feo. Se lo dijo. Y de repente... Yo era fronterizo, no te voy a permitir. Ah, tío, ustedes no eran los tradicionalistas, eran nosotros los tradicionalistas, no te pongas. Y no, 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 pero la verdad que el repertorio de Juan Caguá era complicado. Sí. Y de repente Marían empieza a escribir un movimiento nuevo cancionero, empieza a cantar unas canciones, una ruptura feroz lo de Marían. Y además una ruptura con el resto de la familia también, lo que es importante. Totalmente. Yo quiero recordar algo que se dijo acá con relación a la coparticipación de varios artistas, justamente del 67. Con Armando no era fácil conseguir lugares donde podíamos hacer espectáculos, que hicimos varios juntos. Y nos referenciaron uno que estaba en la calle Talcahuano 360, cerca de Corriente. No tenía nada, teníamos que hacer todo, con Marían Faridómen, los Nocheros de Anta y otra gente. Y tuvimos que hacer nosotros el escenario, poner los tachitos para las luces. Y fue un éxito tan fabuloso porque trabajábamos de lunes a domingo. Trabajábamos, gozábamos. Y los lunes, que los espectáculos regularmente, todos los días hacíamos. Era una peña voluntariosa, no era cara, era bajo. Por lo tanto, si se machaba alguno había que subirlo. Y aparte, una cosa muy linda ocurría, que había muchos espectáculos musicales brasileros. Que los lunes no trabajaban, y nosotros sí. Entonces se venían a nuestra peña. Y después de la función, olvídate, hasta la madrugada, hablando de la música, de la poesía. Fue ese momento, nunca tuvimos la posibilidad de hacer un espectáculo en Cali de Corriente. Y una vez presentamos Resurrección de la Alegría con Armando en Canal 13, nos hicieron trampa y salimos segundo. Y ganamos mil dólares. Para nosotros mil dólares era una fortuna, era un carro de plata. Y alquilamos un cine que estaba en la Cali de Corriente porque nunca habíamos acto en la Cali de Corriente. Creo que fue en el año 72. Por ahí, sí. Y yo lo invité a Ángel Parra, el hijo de Violeta Parra. Y fue un zafarrancho tan lindo. La policía siempre nos custodiaba, o sea, cerraba las esquinas para que la gente no entre, no para que no salga. Hicimos un espectáculo ahí tan lindo con Tejada Gómez y con Ángel Parra, pero porque habíamos ganado un festival. Claro, se pudieron bancar ustedes. Después el Teatro IF era nuestro caidero, era toda la zurda, toda la izquierda ahí metido. Y la policía siempre nos custodiaba, nos cuidaba. Increíble, mentira, ¿no? Nos cuidaba. Se ponían ahí para que nos asustemos, nada más. Pero ha sido muy bello luego todo este plantel de gente que se sumó al Nuevo Cancillor. Y yo empecé recién, con los fronterizos nunca había ido a Chile. Y cuando llegué a Chile en septiembre del 67 me fui a la Peña de los Parra. Y cuando se enteraron de que estábamos ahí y el Nuevo Cancillor ya era una perspectiva. Ya se conocía las canciones. Tejada era, por cierto, el hombre y Mercedes, por cierto, era la bandera, ¿no? La bandera nuestra de todos los tiempos. Además de la música que hace un rato tocaste, de los videos que estamos viendo, en un rato Claudio iba a volver a cantar. Así que te agradecemos que hayas venido y que traigas de alguna manera el nuevo cancionero. El nuevo, nuevo cancionero. Yo justamente, bueno, hago hincapié que para esta convocatoria hablé a Freddy Vidal, que está en la guitarra, en la primera guitarra. Muy importante la figura de un mendocino tocando la guitarra y ese estilo. Bueno, aparte de los temas que hemos elegido especialmente para esta jornada. Pablo Memas, que es un compositor santiegueño, que está haciendo la segunda guitarra, que es importantísimo también para nuestro cancionero argentino. Y, bueno, Lucas, que está en el cajón peruano. Pero, ante todo, bueno, sentirnos parte, porque nosotros hemos elegido la música a partir de las composiciones del nuevo cancionero, de cantar las canciones de don César y Cela. O sea, para nosotros fue la continuidad de la música latinoamericana, nos dieron estos personajes. Porque en mi generación, yo decía, del 70, o cantabas el rock nacional, que todos empezamos a cantar, pero la respuesta hacia lo latinoamericano, hacia la justicia social, venía de esta poesía, juntándolo con los hermanos Núñez, con el Cuchelé y Zamón, con Castilla. Entonces, para nosotros es un gusto estar acá.